Hola mi gente, ¿cómo están? Hay muchos comentarios que tal vez todavía no lo ven que yo sí lo veo y es por la razón que a veces YouTube me lo pone en revisión, pero yo sí lo veo dice lo siguiente ¿Cuánto cuesta una pareja de tórtolas? Mi gente, cuando hablamos de tórtolas tenemos que buscar exactamente a la raza o especie que nos referimos le voy a ser claro estas son tórtolas collarines entiendo que estas tórtolas son un poco más domésticas que las otras tórtolas que son habaneras pero son bien reproductoras por lo que yo he visto algunas veterinarias que quieren cobrar hasta 500 pesos por una pareja de estas aves y de acuerdo a la desesperación del criador quieren cobrarle hasta 700 yo les sugiero que no pague más de 300 o 400 pesos la pareja ojo esa collarín esta aunque usted la vea con otros colores miren bien con otros colores pero es la misma raza y la misma especie es simplemente que con otro color más oscuro y una blanca a veces dan esos colores cuando no es que sale una blanca y otra de otro color en el caso de la blanca miren en el caso de la blanca hay personas que por ser blanca quieren cobrar un poquito más yo le doy la razón al 100% le doy la razón al 100% porque yo como criador sé lo costosa que está la comida y no tanto eso sino que las tórtolas blancas son más delicadas de criar yo tenía como 11 y nada más tengo 3 y es que me sacan y luego el frío pero ya después que habilitamos de criadero vamos a tomar otras medidas con esos bichones por esta si yo les recomiendo que pueden pagar un poquito más ya sea 500 lo pueden pagar o 700 sin ningún problema cuando hablamos de estas rolas que son unas rolas bien son tórtolas pero son rolas que son habaneras que son bien comun mi gente ahí metieron un seguidor mío que le cobraron unos creo que fue en 3 mil pesos por una pareja de esas rolas wow que falta de conciencia yo diría que este tipo de ave usted la pudiera vender barata y no tanto vender si no pudiera hasta regalársela a un buen criador que fuera a darle buen uso ya que ese precio no está esa ave está 200 pesos está bien yo diría así porque son bien comunes atención gente que son de campo y esos lados saben que estas ave son bien comunes en los montes y que están cometiendo un abuso ahora bien ahora vamos a hablar un poco más de las demás aves aquí tenemos la ala blanca ¿qué podemos decir de la ala blanca? es un macho es una ave bien hermosa por lo que yo personalmente yo personalmente 2 mil pesos 2 mil pesos real real miren que ave miren que ave miren yo la solte miren y aun la solte miren bien puedo seguir pasándole la mano miren miren bien esa ave está acostumbrada 100% a mi esta ave para mi no tiene precio pero yo le digo porque yo soy criador ahora bien una persona que le llegue una ave a una veterinaria que sabemos que ellos la compran bien barata no pudieran cobrarle a una persona tanto dinero sabemos que a veces dura mucho tiempo pero nada cualquier cosa ustedes tienen mi whatsapp se comunican conmigo como hacen Melido García Don Alfredo esta ave me la están vendiendo en tanto se puede comprar yo le doy el visto bueno si o no él es muy estamos siempre conectados y él es muy muy social conmigo y muy obediente por decirlo así es muy obediente así que vamos a mandar unos cuantos saluditos para que no se me pongan guapos y vamos a empezar con Félix Sandoval Melido García Ángel Luis Segura Marcos Flora y Sol 14k Arena Leury Starling Leudy Freire María Susana Bastre Benjamín Lemus Marcos ya lo mencioné Aves y Mascota MC Daniel Leury Ramírez Fran Ángel Rabel Doanel Fausto Germán José Raúl Martínez Adrián Beltré Alejandro Acosta Brigitte Lemus Arely García Ray Luis Mauricio y Joaquín Oña Mi gente no olviden suscribirse al canal darle like compartir el video y activar las notificaciones mi gente les quiero mucho a todos y bendiciones no olviden